Buenas tardes, sí, era necesario ganar, estábamos en casa y el equipo siempre buscó los goles y bueno, por ahí al principio se nos complicó, pero gracias a Dios nos llevamos el resultado. ¿En qué cambió Municipal? Porque a lo largo de esas primeras tres fechas no llegaba esa victoria hoy con una cara totalmente distinta. ¿Qué fue lo que se cambió? Nada, que nunca dejamos de creer, el equipo en base a funcionamiento estuvo bien los primeros partidos pero no se había dado la anotación, entonces en el fútbol se gana con goles y nosotros no habíamos completado pero bueno, gracias a Dios hoy me tocó y anoto y es importante para el equipo también y para mi persona también, para agarrar confianza y para ayudar al equipo. José Carlos, ¿las anotaciones y la victoria quitan presión luego de esa seguida de partidos donde no se conseguía el resultado? Sí, como lo decís, es presión, más en Municipal, que no te exige solo ganar partidos sino que títulos y bueno, en casa tenemos que hacer valer la localidad cosa que no pasó en los primeros partidos por ahí no se no tienen los resultados pero nunca dejamos de creer, nunca dejamos de trabajar y bueno, gracias a Dios nos llevamos el resultado de los tres puntos. José, hablando de esa presión, un jugador nacional que siempre está vigente con Municipal en las anotaciones por ahí en el tiempo a veces no tiene tanto pero siempre está la presión, viene un extrajuro nuevamente ha venido muchos y es que continúa anotando siempre. Sí, como te digo, esto es a base de trabajo y delanteros siempre van a traer más en el grupo Municipal y bueno, es no bajar los brazos nunca y esperar la oportunidad y cuando le toque tratar de aprovecharla y ayudar al equipo que es lo necesario y que es lo que importa. José Carlos. Gracias.